Música 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 ¡Está solicitando el Serino el Rey con Macanave! ¡Estamos en la cocina de la raza! ¡Ahí es el viejo de cómo no! ¡Hola, Salido el Rey! ¿Un papelito dicen? ¡No sé! ¡Salido el Rey! 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 Si llevamos sombrero de la luz y misil toqueteado también Y aunque quieran copiarme el pará, son señales de que lo hice bien Ese fue el señor Chaliba Sánchez, y el corrido es la vida del rey Pa' que puedan llegar a la fe, hay que ver desde aquí a mi nación Entre el plomo no estaba ni muerto, un carácter mi bravo logró No era un choro que traía la monta, era un gallo que se la rifó Y para que si ganaban la acera, yo nada más lo vine a doñar Hay muchas que me gustan al hombre, pero no van a saber apagar A ese tibia que me hacen los perros, desde el cielo los oye madrán Muchas gracias a toda raza, con todo respeto, a toda la gente Que adoran Y para que si ganaban la acera, yo nada más lo vine a doñar Y para que si ganaban la acera, yo nada más lo vine a doñar Y para que si ganaban la acera, yo nada más lo vine a doñar Y para que si ganaban la acera, yo nada más lo vine a doñar Y para que si ganaban la acera, yo nada más lo vine a doñar Y para que si ganaban la acera, yo nada más lo vine a doñar Y para que si ganaban la acera, yo nada más lo vine a doñar La raza de Michoacán, de Guerrero, oiga, gusta la raza de Cicatecas esta tarde, oiga, y venimos por todo lo que dice, la raza de Nayarit y Guajara, compa, como no, compa Beto, la raza de Guajara sabe, ya se la sabe. Me aconseja a mi viejo así de esperanza, que acomode mi balanza, que lo que hago no está bien. ¿Y en quién quiere que me gane yo la vida? Su profesión es de sombra, soy para la magia ley. No me digan que su tiempo fue distinto, ahora vale más lo mismo que ser un hombre de viejo. Cuando llego mi madre me da un abrazo, con su semblante me dice, gracias que te vuelvo a ver. No me ha de esto, yo quisiera darme gusta, que al helado varios rostos, no me tenga que ceder. Pero soy el que dirige la carreta, no hay que ir a cualquier hora, pa' que yo la pase bien. Traigo panico, tu planos con la guarda, la mezcla quedó perfecta, pa' mi barra era cuidar. En mi caso tienen un altar con flores, y mi madre en ese día, no he dejado de rezar. Porque yo no nací, no se lo enterraje, no me pueda ir de rezar, no voy a rezar. A ver un niño que coca para Alemania. A ver, un niño que coca para Alemania. Como hizo sufrir la pierna, mientras sé que no te vas Y el paso de hablar la vida sin descanso Porque le hice lo que hizo, puro lomo ¡Ajáselo! 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 ¡Ajáselo!